Y esperándolo por Twitter Si, exactamente ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer acá, muchachos? Ok, vamos Viene, viene Tenemos uno para que no haya problema Uno, vamos a calentar uno Este va caliente, ¿ah? Chale ¿Qué pasó? Ah, se va calentar Ya empezó, ¿ah? Juega A ti, a ti Ay, chicholito Ay, caray, pero que salta De mambo Ay, no salto No salto que la espada de Gimán Quístele que el swing Quístele que el swing Y se va así, te va con un chiquito de ganeo La espada de Gimán Quístele que el swing ¿Qué pasó, papi? Démela, démela Nunca se ha hecho la ensa de gym Ya se fueron, ¿vale? Uy, 3-0, 3-0 ¿Están nerviosos? Uy, 4-0 Ahí está el cable pelado Ahí está el cable pelado 2-20 Uy, madre, pero ¿y ahí? 5-0 se fueron, man Facilito De ché Como la mula Como la mula Que le dibujo Están pelados ¿Cómo esos tarros? Los tíos, loco ¡Callaos los tarros! ¿Te fuiste de Uruguay? La mulea La mulea Se fue, hijo, bailando La mulea Los tarros, cabrón La mulea Sí, la mulea Sí, la mulea Ya, de ahí, pero Ya vino Ya vino Ya vino Chale Ok, vamos a ver Vamos a ver Ay, madre Vamos a ver Nunca se ha hecho El mambo se fue Por una dosis de cariño No sé si me lo hablan de hincha No, yo 6-6 días 2-1 2-1 2-1 Ya 6 puntos perdidos ¿Y este? ¿Cuál? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Mantén Mangos Me gusta Me asusta, pero me gusta No, 10 de seguido Este frío Me estamos sacando 3-1 Pero así no se puede sacar Si ahí se agarra a jugar Tiene una hora Está sacando así Hasta ahora que irme Tome, bebé Pero ahí ¿Qué pasa ahí? Chale Ustedes dicen que colocan 3-1 3-1 3-1 Ahora sí Este es mi perfil ¡Ey! 3-2 Juegue 3-2 Tranquilo 3-3 Andan muy iguales 3-3 Cuidado Se fueron ¡Ay! 4-3 Punto y juego Punto y juego No, no Saquen Saquen Ahora sí, man ¿Se fueron? No ¡Uf! Gracias Gracias, adiós Muchas gracias Gracias, amigos Eh, profe Pura bien Aquí está la gorrita La gorrita de Soy Pico A que la ensaña por acá Este Oigan ¿Con cuál Tiro libre nos quedamos? Yo con el primero Yo con el primero Yo con el primero Con el primero Sí, me ponieron a Gasparín la bola Es que lo que me puede Con el de Quilleriano Es que me parece Que más de gira Y todo La pone por allá Y todo, vea Lo podemos poner Este Que no se puede poner El auto En el sieble Que no se puede poner el auto Para poner la tira, vea Es el que gana Es de gira Y todo, vea ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver Entonces, está bien Nos vamos a abrir ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Nos vamos a ver La foto de la Cédula, mae Nos vamos, amigos A todos ustedes Que la pasen muy bien Mañana estaremos Con todos ustedes Oigan, mañana no se pierdan el programa que tenemos, porque les adelantamos, ¿sí? Mañana vamos a tener karaoke por acá, porque viene un karaoke, viene uno que le pone mucho sabor al asunto. Hay más noches que van, man. Oigan, mañana entre él y David Yash, el gol de Drácula y un siglo completo. Ya lo saben, mañana estamos amigos para que estén con nosotros a las 9 de la noche en la Platea Mundialista Profe. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Muy buena nota por estar con nosotros. Nos vamos, que la pasen bien. Chao, buena noche.